Cada mes, decenas de miles de centroamericanos huyen de la violencia extrema y de la pobreza en sus países de origen. Cruzan la frontera con México y muchos tienen la esperanza de continuar su viaje hacia los Estados Unidos. A lo largo de la peligrosa ruta hacia el norte de México, hay albergues en donde los solicitantes de asilo y los migrantes pueden quedarse sin temor a ser arrestados o a ser atacados por bandas criminales. Hace solo tres días, Pedro y Diana llegaron a un albergue en Ixtepec, en el estado de Oaxaca. Luego de huir desde Honduras para salvar sus vidas. Pues en Honduras yo era ama de casa, cuidaba a mis hijos, tengo tres hijos, uno de seis años, la otra de cuatro, el otro de tres. Llegó el momento en que mi esposo pues miraban que él estaba prosperando. A él, él recibió pues siete impactos de balas. Lo trajeron de emergencia al hospital. Están en el hospital dos meses. Solo yo los cuidé. Ahí llegaron varios policías, de decir, pagados, no querían sacar. Sufrí bastante. Porque sufrí. Por eso nosotros decidimos huir del país de Honduras. Mi nombre es Pedro Gutiérrez. Vengo de Honduras. Mi edad son 35 años. Tengo mi rostro cubierto porque he sido víctima de violencia, tanto de las autoridades hondureñas, tanto como el crimen organizado. Hace seis años asesinaron a uno de mis hermanos. Luego, el año pasado recibí un atentado donde murió. Fue el crimen organizado. Me agredieron porque estaban pidiendo una fuerte cantidad, una suma de dinero. Y como no la quisimos pagar, por eso los agredieron. Mi hermano está muerto. Las autoridades lo saben, pero ellos nunca hicieron nada en el asunto. Primera vez que salgo de mi país, nunca pensé que fuera a arriesgar tanto a mis hijos. Así de esa manera, y lo pensé mucho para venirme para acá, pero... Se me hizo muy difícil dejar todo lo que trabajamos, tanto que nos costó. Venimos sin nada, sin ropa, sin nada. Mis hijos se me deshidrataron en una montaña, se me enfermaron. Pero gracias a Dios pudimos esforzarlos a salir de ahí. Cuando miraba a mis hijos durmiendo en el parque, en el monte, me dolía y yo lloraba. Lloraba mucho porque mis hijos estuvo rayados. Me duele demasiado contar esto. Para mí es duro hablarlos, porque lo que yo he vivido y mis hijos es demasiado duro. Pues, también la verdad, solo tenemos tres días de estar aquí. Pues, estamos esperando a que nos den una visa humanitaria para poder, pues, trabajar sin miedo. La visa humanitaria consiste en que uno puede trabajar en el país y ya no tiene problemas con las leyes migratorias. Pues, yo tengo todas mis pruebas de mi país. Yo y mi familia he sido víctima de abusos de los militares, los policías. Y hemos sufrido mucho en nuestro país, los han torturado y los han metido las armas dentro de la boca, diciéndolos que los van a matar cuando somos unas personas honestas, que trabajamos la tierra. Allá la violencia se impacta porque el crimen organizado, no voy a aumentar nombres, ellos se encargan de cobrar un impuesto que se llama el impuesto de guerra y el que no lo paga, pues, paga con su vida. Y ese es el motivo que no solo en mi caso ha pasado, sino que hay mucha gente que está muerta y la gente que logra salir emigra para otros países tratando de salvar sus vidas. No es porque quieran emigrar, sino que los obligan. Y en este momento, mis preocupaciones son de que estoy herido de mis dos manos, no tengo un sustento para mis hijos. Y eso es lo que más me preocupa, porque siempre me he gustado trabajar y darles lo que he podido en la vida a ellos y a mi esposa. Y esas son mis preocupaciones, día y noche, de que no puedo trabajar a todo el mundo, de que si las personas de cualquier país que estén pasando una situación como la mía y como la que han pasado muchos, pues, que los traten de ayudar en darles un asilo humanitario y que ellos puedan rehacer la vida en otro país, porque todos somos seres humanos y merecemos una oportunidad en la vida y merecemos luchar por seguir viviendo, porque ya en nuestro país y en nuestro país hermano, El Salvador, también no se puede vivir. Está muy dura la violencia y pues yo les pido al mundo entero que les traten de dar una oportunidad como humanos que somos. Gracias. 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 Gracias.